1, 2, 3, 4, 5, y los demás ¿qué son? 4 no más 4 no más Parece que les gusta bailar este rostito a las mujeres, todos los mujeres a las mujeres a las mujeres, a las mujeres arriba de las palmas a las gales está arriba es más más y a bailar el rostito que siguiente es Tajona Pobayas hasta entonces Y no más, se riendo Directo al corazón Y siempre se reentro Y hasta más para todas las hijas Entre mis sueños Abando Llega la noche Ya no estás No te llamas Y siempre te voy a llorar Y tú y yo En tu vida que sí debí Voy a estar Y ya no te voy a morir Entre mis sueños Entre mis sueños Y siempre me besas Tu abraza Y me voy a hacer Y siempre te voy a morir Y siempre te voy a morir Y donde está mi gente La gato Arriba la gato Enseguido, unido Para la familia Y las chicas ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Capotillas Díaz Guión Qu abouten Den y ¿Dónde está? ¿Qué' clites ¿Sí? ¿A quién se das ¿Cuál? ¿De dónde están las chicas? ¿Cuál? Te voy a hablar ¿Cuál? 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 No te esperes, no te esperes No te esperes, no te esperes No te esperes, no te esperes No te esperes Y a todos nos acordamos de San Roque ¡Tenido! ¡Eso, chicas! ¡Ponete! Y una copita de mujeres de San Roque Y a todos nos acordamos de San Roque Y a todos nos acordamos de San Roque No te esperes, no te esperes No te esperes, no te esperes Y a todos nos acordamos de San Roque ¡Ponete! Señor Presidente de Sorocan, sigo de Ayoto Y suena el sabor de los timadores Diego Guizú ¿Cómo les ahoga, mi gente linda? ¡Se acude, se acude! ¿Y dónde está la gente más alegre de San Roque? ¿Dónde estamos solteros? ¡Solteros y solteras de San Roque! ¡Solteros y solteras de San Roque! ¡Más o menos bien, más o menos bien! ¡Esto sigue emprendiendo con más energía! ¡Y este es el chaval de tu grupo! ¡Guayas! ¡Una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Infrutá que te crees que está tomando las perejitas! ¡A ver, acá! ¡Ahí está el camino Paolo! ¡El hombre más! ¡A San Roque! ¡Está muy pronto! ¡Patila Ramírez! ¡Esto sigue emprendiendo! ¡A ver, acá! ¡A ver, acá! ¡A ver, acá! ¡Puedo ir con más energía! ¡Veo ahí, acá! ¡Esto sigue emprendiendo! ¡Puedo ir con más energía! ¡Quezone está! Yo no quiero una besa, yo no voy a atrasar, me doy tu silencia No quiero despejar, no te suelto a pedir, no te suelto, no te suelto a mi amor Suelto con el exuado, a dentro Para los amigos de Jambapa, subo, venidos a bailar Te suelto a lo que te suelto a dejar, suelto a mi cama, si se me pongo a llorar Yo no quiero una besa, yo no voy a atrasar, no te suelto a mi cama, si se me pongo a llorar No quiero despejar, no te suelto a mi cama, si se me pongo a llorar Vamos, Riqui Chávez, hacemos ahora, y si se me pongo a la pareja Vamos, Riqui Chávez, hacemos ahora, y si se me pongo a llorar Vamos, Riqui Chávez, hacemos ahora, y si se me pongo a llorar Es que me pongo un beso a lo que te suelto a dejar, me doy tu silencia No quiero despejar, ese sueño tan feliz, no te suelto a dejar, no te suelto a mi cama, si se me pongo a llorar ¿Dónde está Kichukí? ¿Dónde está Kichukí? Para mi amigo Michi Michi Y esto se sigue bailando y el ritmo es sabroso ¿Dónde están? Bienvenido, bienvenido, bienvenido ¿Dónde están los amigos de la esperanza de San Roque? ¿Dónde están los amigos de la esperanza de San Roque? Un cara abajo de San Roque, bienvenidos ¿Dónde está la familia Díaz? ¿Dónde está la familia Díaz? ¿Podemos escuchar ese ritmo? ¿Dónde está la familia Díaz? Bienvenidas ¿Dónde están los amigos de San Roquees? Bienvenido ... Bachilleros Y para ella, y para ella, y para ella, y para ella Y para ella, y para ella, y para ella Dice que no me tiras con cada lugar Me dores, me dores, me dores, me dores puedo acero, puedo haber白es personnes génial, que tu llevas de otro hombre puedo haber白es persone, génial, que tu llevas, de otro hombre mientras dices los nu deferros con mi, con otro amor mientras quitaras tu motivo sansurre hay hasta los muertos para toda la vida Y es lo que todos hacen No me gustó Para los amigos de Palabra No me gustó Y no se echó Música 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 Música